Música Quiero presentar un hecho aconsejido en Chigüenza en la Edad Media cuando Pedro I el Cruel se desposó con Doña Blanca de Berbón Los franceses no pagaron la dote de la reina por lo tanto el rey Pedro I el Cruel que tenía un amante que era María de Palilla de alguna forma repudió a la reina la dejó en el castillo de Chigüenza una larga temporada Lo que recrea esta historia es eso es cuando los partidarios de la reina de Doña Blanca fueron a rescatarla saltaron el castillo bueno, treparon por la muralla para poderla rescatar Música Es un pueblo, un pueblo entero apoyado al ayuntamiento y también a la asociación el que se une y sale a las calles de Chigüenza a sus plazas y a todos sus arcos y sus edificios Chigüenza, como todos bien sabéis es a nivel regional el segundo en visitantes y sin duda pues tiene mucho que ofrecer pero una de las excusas por llamarlo de alguna manera pues también para poderla visitar pues este fin de semana con sus jornadas medievales Entonces empezamos la programación con los puestos colocan el viernes por la tarde ya están abiertos y el viernes por la noche tenemos ya el primer acto que es un grupo de música y a continuación la presentación de personajes El primer momento de ver que una persona pone un pendrón en el balcón de su casa ya está colaborando Música 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 Música